Siempre es un gusto saludarlos, queridos amigos, y hoy estamos visitando al equipo de factura con nosotros. Daniela nos va a platicar muy amablemente cuáles son los servicios que ellos ofrecen. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Sí, mira, nosotros somos un equipo de trabajo que tenemos diferentes servicios que tenemos para el público. El principal es el de la facturación electrónica. La facturación electrónica pues es ahora algo muy importante por el hecho de que si tú quieres aumentar tus ventas, normalmente ya te piden factura de lo que tú consumes, ¿no? Del servicio que te están otorgando. Y además de este servicio de facturación que ustedes apoyan en esa parte, ¿tienen otros servicios? Así es, también tenemos el servicio de asistencia virtual, que es la parte donde puedes contratar a un asistente, pero ahora todo pues desde casa. También desarrollamos páginas web para los que necesiten y desarrollos de software, que es como un traje hecho a la medida de lo que necesita una empresa. Y asimismo también asesoría legal. Ok, pues es un amplio servicio los que ustedes ofrecen. Y bueno, también ustedes son parte del equipo de Yo Consumo Local Morelos. Platícanos brevemente sobre este grupo. Claro que sí. Nosotros somos un grupo de emprendedores que lo que estamos haciendo ahorita en Morelos es pues activar el comercio local, ¿sabes? Creo que es algo muy importante. Lo que buscamos es un ganar-ganar. Dar un producto de buena calidad, un buen servicio y a la vez estar moviendo el mismo mercado, ¿no? Nos pueden encontrar en redes sociales, en la página Yo Consumo Local Morelos o con el hashtag Yo Consumo Local Morelos. Es una diversidad de servicios lo que van a poder encontrar ahí, también de buenos productos. Y sí, pues nosotros aquí en Apoyo Local nos hemos dado la tarea de estarlos visitando. Y también para finalizar, Dani, por favor, todas las personas que necesiten este servicio de Factura con Nosotros, pues danos redes sociales y teléfonos. Claro que sí, en Facebook nos encuentran como Factura con Nosotros. Nuestra página web es facturaconnosotros.com y teléfono de contacto 777-3635-803. Dani, pues muchas gracias y aquí está esta información para todos ustedes quienes estén interesados.